Entonces, ¿qué onda con la de qué onda? ¿Qué onda con la de qué onda? Con respecto a que hubo como... ¿No hubo una controversia de que era de alguien y se estaban ahí como peleando por la rola o alguien se salió? ¿Cómo estuvo el pedo? Sí, nada, es que esa rola iba a ser con un camarada que es del reggaetón. Ey. Y pues el viejo nos subió y ya después nos bajó y pues el viejón dijo vamos a sacar esa rola porque pues esa la habíamos escrito nosotros. Gente, ¿qué ve Pepe Sofis? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les mando un abrazo muy fuerte desde acá deseando que le estén pasando chido donde quiera que se encuentren. Acá en la Unión Americana, nosotros desde North Hollywood, California invitamos talento, a veces nos hacen el favor de venir y esta es una de esas ocasiones. Este morro que voy a presentarles tiene 17 años, originario de Guanajuato, tiene cientos de millones de escuchadas de sus canciones tanto en Spotify, en las demás plataformas, en YouTube. La revista Billboard además lo acaba de nombrar como el nuevo artista del año, directamente de Guanajuato, aquí en Pepe Sofis, en Chino Pacas. ¡Jalado, compa! ¡Jale, Igonel! En la Pepe Sofis ¡Jalado, compa! 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 chinopacas bienvenido compa como has estado al millón como está bien te estaba esperando el público y yo también la verdad para conocerte para vibrar tu cotorreo y que chingón que se dio la oportunidad de carnal bendito yo ya ya no queremos hablar para acá la neta yo mi carnal estamos emocionados por venir porque mucho gusto pues quisiera conocer los nombres de quienes están haciendo la música en este día es mi compa adrián si es mi carnal es mi hermano se llamar diego arturo ahora le no pues welcome también y cámara bienvenidos los tres bienvenidos los cuatro el chino pues como que como que éxito instantáneo no o sea fue que salió este cuál sería la primera es el gordo del mando o la de que yo aunque no le iba a lograr el gorro carnal fue la primera y así inmediatamente cual todos lo oímos y dijimos acá no sé qué dice pero algo chido si canal se viralizó en el ticto se caló bendito dios que fue primero que entraras a cambiar con jop o que tu canción empezará a ser conocida nada este primero empezó a ser conocida ya después el viejo me contactó entonces primero empezaste a jalar y te contactaron y ya te te empezaste a andar con la clica de el jop este street mob como se llama ya la mafia de la calle simón en la calle y tú eras muy callejero andaba seguir con pinche clica haciendo maldades o realmente hace un wey que está en su computadora de xbox que genera antes el chino pacas no vamos a que elementos de la neta si andamos ahí de callejeros sino travesuras puestos usted sabe hacer borrillos qué bueno que acá vas y vienes muy seguido otra estás pasando acá todo el tiempo nada voy y vengo país vivo en florida voy vengo para acá para los ángeles te gusta más este florida que aquí los ángeles nada toma perro acá se me hace como que cada quien supe si quiere andar por allá y todo eso y el estilo de cantar de donde lo agarras como empiezas a hacer ese fraseo y a la gente dijo oye pues como que pronuncia más o más dicción pero la gente le valió madre nos valió madre este que él como tu estilo de cantar que a veces no es tan claro no nada así pues yo cuando la estaba componiendo no más con lo estaba haciendo me empezó a gustar como está el tonito y se me hizo bien pegajoso y pues así fue como la saque ahora le tiene 17 años a qué opinan tus padres de que seas una estrella y que hace entonces te desmadre nada pues mi jefa está bien agradecida bien emocionada a tu jefa si no no tiene mucho mucho contacto con tu papá está en méxico tengo como cinco años que no lo veo pero así también está está bien en feliz bien bien contento por todo lo que está pasando es un plan de vida y la cantada o sea que tanto te ves en tu futuro haciendo rolas qué tipo de rolas o qué pedo o no piensas mucho en el futuro si en la planta me gusta mucho los corridos siempre siempre he querido hacer correos y ahorita que pues nos tenemos la atención del público es lo que le estamos dando le vas a estar el 22 en el pico que era el microsoft y este 22 nos vamos para allá con el gavito con el gavito y esteros también camaradas que en la casa este asunto de vender en los nombres de los teatros a veces es medio medio no chido porque muchos soñaban con llenar el microsoft y ya no lo van a llenar porque ya no se llama así o sea usted se va a llenar el pico pero tengo amigos por ejemplo comediantes que su sueño era ir al microsoft y ya y de repente ya alguien más compra el nombre el sponsor si hay del nombre y pues este pues cambia o el staples que este ahorita como le llaman el que ya tiene un rato que se llama el cripto y el rato que las criptomonedas ya se chingan a su madre a ver cómo le van a poner al staples que es el que uno empezó a conocer de esa manera pero bueno pues los negocios son así ya con que los artistas no se empiecen a poner nombres de marcas así que al rato te llames este gelman así como una mayonesa no hay pedo porque está muy comercializado todo este todo este desmadre y de morrillo aparte de andar pintando paredes este que cuáles son tus hobbies sus diversiones este qué rollo como como era un día tuyo antes de ser el chino pacas nada antes a mí me gustaba mucho la herrería carnal la herrería que es con la herrería se conecta con papá y también jugamos mucho fútbol órale y dentro de la herrería este como usted se pedo es hacer como tipo digo porque me imagino que es infinita esa chingada de desde trabajar con el infierno pero como qué es lo que más especializado a tu jefe o tu papá que es en lo que se especializa hacer en la herrería nada mi jefe de forja metales así con un a fuego a fuego vivo y tú le hallaste esa madre si 23 no mucho pero me gustaba y estarle pegando los fierros a todo ese rollo peligroso no te pegaste un quemadón si de todo cortados y de todo si debe ser como como un oficio especial y entonces pero era algo que te gustaba digamos siempre 23 me gustaba entonces no eres de los morros de estar metidos en el fifa todo el tiempo ni nada la verdad no me primero me lo dieron como a los 11 12 por ahí el que mi primer teléfono bueno eso es bueno no porque luego desde desde morrillo empiezan a agarrarlas estas son y ya valió que eso para cosas en el cerebro la neta si entre menos podamos usar el teléfono más que para lo que es este a lo mejor ponerte un playlist este investigar algo aprender cosas tutoriales pero para pendejear estar al rato yo creo que eso lo van a poner así como como una adicción sí entonces qué onda con la de qué onda qué onda con respecto a la que hubo como no hubo una controversia de que era de alguien y se están ahí como peleando por la rola o alguien se salió como estuvo el pedo si nada es que esa rola iba a hacer con con unos campos con un camarada que es del reguetón y pues el viejo nos subió y ya después no nos bajó y pues el viejón dijo vamos a sacar esa rola porque pues esa la habíamos escrito nosotros nos habían puesto una propuesta que hiciéramos un corrido y hicimos ese corrido y lo sacamos nosotros subimos acá 24 y salió que entonces este él ya había escrito una parte y retiró esa parte de la canción o como esto o ustedes agarraron la parte que ustedes habían escrito como estaba el pedo si él tenía una canción pero era reggaetón y nos dijo hagan un corrido ya nosotros hicimos qué onda y es pues la escribió diego millán aunque de acá 24 se solucionó y se subió el vídeo y todo no lo tumbaron como dos meses chile este compañía pero eso es como un poco ayudó al marketing tú piensas que la gente estuviera lista para ver el vídeo para escuchar sí para el vídeo no estaba pegando lo que estaba pegando era el audio en la audio en tiktok en todos lados porque si estaba en la versión completa en spotify estaba reventando nomás el vídeo lo bajaron aunque está bien y por ejemplo de morras eres de seriedad o sea te gusta como que una pareja donde donde pues así le cuentes tus cosas y todo ese pedo o más bien eres de no comprometerte con nadie y andar mejor más tranquilo sigue más tranquilo más acá solitario ya como que los los artistas y además los jóvenes pocas veces deciden como que tener una sola morra no sí pues sí ya cómo está la gente pero no yo sí soy una nomás pero ahorita no andas con ninguna morra así o no quieres hablar de eso no ahorita nomás estamos solteros está bueno qué chingón este encuentras diferencia en la forma de ser de las morras de méxico que las de acá estados unidos si nada allá son traen otra escuela como por ejemplo acá acá son más fresitas son más fresonas son son como más difíciles las guaritas ok y allá les gusta más divertirse más y les gusta ya saben qué rollo pues y acá son así como que se dan más acá taco como se puede decir sí aparte no como le hace más o menos a loco el inglés ah pues también es cierto no como por lo pronto no estás en el inglés no no si hablo poquito pero nada al cien por ciento cámara este el tienes canciones guardadas o conforme te piden vas vas componiendo o más bien alguien más te pasa las canciones o cómo está el pedo tengo ahí un camarada que se llama jonathan caro me escribe varias canciones pero yo también me meto letra también tengo ahí rolas mías ok y entonces vas grabando tienes así como que ya grabadas o estás este conforme se ofrece vas grabando más cómo está el pedo si ya tengo mi disco está listo está apenas hay que sacarlo este año pero mejor me espere para el siguiente mi primer disco y va a salir para que la pere la raza aunque hay música de 20 a 24 este que que hay de de sonidos hay algo distinto o es básicamente la guitarra la dos cero pues son 22 de 12 unos 6 12 no son dos dos cero no más que ahorita no traía la pastilla y una de 6 una de 12 y el tolo loche simón las chachetonas y las chachetas y ese va a ser el mismo la misma instrumentación de todo el disco le metiste alguna otra onda le metía en unas trombón y bajo no más y tienes este feature en colaboraciones con banda con el marzo si tengo una con una muchacha que está fuerte la muchacha está chida la rolita ahí viene en el disco y también tengo unas canciones con mi compa juan pasalazar aunque de dónde es el vato él es de jalisco de guanatos pues ya lo conozco aquí estuvo el vato es muy bueno como no y él había estado hace un chingo con creo que con los chavalos no el vato si es muy bueno que chido que se es una pistola el vato hicimos una rola con mi carnal él y yo o cantando también tu carnalito no pues que a tomados estaría en espera de en el 2024 qué parte te gusta más de todo lo que es el mundo artístico tocar en vivo grabar vídeos groupies este que es más 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 lo que no que de la onda artística que es lo que más disfrutas voy a hacer te gustan los vídeos tan bueno la neta me dan hueva pero lo que me gusta es como vivir experiencias nuevas es lo que más me gusta de todo este rollo y te ponen nervioso antes de entrar al escenario como pez en el agua nada 23 poquito a veces al inicio así porque la primera vez que nos invitaron a las vegas no me subí pero el micrófono no traía la voz y valió ver imagínate la primera vez y luego que te falle el micrófono si fue en un festival y un perro había una terraza y el calivar de las vegas así no pues muy fuerte el calivar van casi lo que esté fuerte de urbano así siempre va ahí y desde ahí me dieron un poquito nervios y pero pues le echamos para adelante y ya ahorita ya no más bien más relajado nada más relajado qué chingón este piensas o tienes algún artículo de merge que vendas específicamente tuyo chicas las que trae mi canal ir a la gorrita la playerona pero eso no más es un drop va a sacar otra ropa más perra para que la raza lo espere ok nos mandas aquí uno no claro que sí cámara para tenerlo aquí en la colección y chingosísimo sino cántense una rojita cual cual nos aventamos que te puedo una más simón abarcal en con la de así es mi vida para exclusivamente y ya no se mira pasar el morro por la ciudad que iba en brisa con su gente yo sé que varios sí se acordarán que cuando iba patrullando allá en el barrio y morra bailando pa poder gozar todo ha cambiado y me he superado y a varios putos lo dejé hasta atrás y así es mi vida mis locos son real y no es mentiras cuernos y putas paro es una vida disfrute perro que esto un día se va a acabar con la maría con la maría la paso chivina y ese me agüita perro reclamos a la terra bendita como me canta si me pones a volar así nomás mi compa guampa mi compa duro caca pa canantar así nomás Así nomás Así nomás Esta se llama como carnal Así es mi vida Así es mi vida Fue tú solo No tuviste colaboración Con esta canción Con Jampas del Azar Y con mi carnal Ah que chingón Muy bien ¿Tú carnal no te peinas nunca? Órale Está chido Este ¿Viven juntos? ¿Cómo está el pedo? ¿O cada quien? No cada quien Yo vivo con mi carnal ¿Cómo está la onda? Vivo con mi carnal Y ya ellos viven allá En la I Ok Está bien Sí porque me llamó la atención Acá Luke Acá de Yo tenía así el pelo Alguna vez güey En mi vida Aunque no lo crean Que la gente piensa Que nací pelón Pero no Tuve sí tuve pelón Es por eso Me recordaste Ojalá que no te quedes pelón Ya te eché la pinche sal Está bien Este Pues qué chingón Que van a hacer ese concierto ¿Qué cantas en el concierto normalmente? O sea Obviamente Pues Los hits Que la gente corea Pero qué vas a cantar con Gabito ¿Qué más? ¿Qué podemos esperar? Corridos también Y andaba Andaba haciendo una con Gabito Para cantarle ese día Cámara Sí Pero corridos viejitos No me gustan mucho Los corridos progresivos Del Gera Todo ese rollo O sea Eso fue Con lo que tú creciste un poco Con la onda de Gera De Regulo Car Sí Con voz de mando Todo ese pedo Con voz de mando Todo lo de Twins Culiacal Todo ese rollo Ah ok Cómo no Pues si fue una Una buena época Sí Cómo no Pues este Entonces de repente Te invitas una rolita ahí del Gera Sí ¿Y has cantado junto con Gerardo o nunca? No lo conozco la neta ¿No lo conoces? No Ah pues ojalá Ojalá que se dé Que se dé Estaría Estaría chido Porque pues sí Es un Es un referente Una eminencia El vato Hizo su historia Definitivamente Pues Chino Gracias por venir No Muchas gracias Y que rato nos mandábamos mensaje ¿Qué onda güey? Que un día de estos y la chingada Este Y pues muchas gracias Hasta que se armó EG Y todos los que hayan sido Este Que nos hayan Logrado que vinieras para acá Pues me da muchísimo gusto Carnalito A todos ustedes también Están viviendo un pinche sueño Todos los morros Menos yo Si hubiera Calidad de ustedes Yo hubiera querido estar allí Cantando Fumando mota Conociendo morros Entonces Pues tienen un pinche privilegio Muy perro Y ojalá que lo valoren Y que lo estén disfrutando Supongo que sí ¿Verdad? Nada Muchas gracias a usted Por tenernos Pepe No hombre Con madre Ya se la sabe ¿Alguna roladita a despedir? Este La Este Pues la más viral de todas ¿La dijeron o qué? Exactamente ¿Cómo ven? Fierro Dijeron que no lo iban a lograr Dijeron que no lo iban a lograr A ti La Pepe Y dijeron que no lo iban a lograr Y ahorita todos están callados Baja en lo que el morro trae Y la matita de este la va dando Ya no la bajo y ni pienso vagar Tocando rezo y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chacatirando placa en el aire Y la movien res en el pie Por estos dos DJs en un res Dale compadro Así nomás en la Pepe Algo bello Felicidades por ese exitazo Por todos los demás Y el 22 en el Peacock Ahí voy a estar aplaudiéndote Ya está carnal Ya dijo Ya hacen que esto pase Ya saben 22 de este mes de noviembre Ahí en el Peacock Y junto con Gavito Ballesteros Chinito Pacas Aquí en Pepe's Office